Hacemos tantas notas en socios en la semana que no entran al aire y por eso las compartimos en redes, porque están buenísimas y aparte seguramente también dan que hablar y marcan agenda. Lizzy Tagliani habla de todo, de su llegada a la radio, de los papeles de adopción y del escándalo que tuvo allá lejos y hace tiempo con la revista Caras que la borraron de la tapa. Lizzy, a fondo. Lizzy, ¿cómo estás? Acá salía de Buenos Aires. Sí, acá salía de la segunda semana. Con muchos proyectos se viene. ¿Arriba bebé y tu cara me suena? ¿Tu cara me suena? No, no hay nada confirmado, no sé, es una charla, unas bromas que hicimos íntimas con Ale, pero muy divertido sería de todos modos o no, pero no, formalmente nada. Bueno, primero está Guillermo Pendido que se ejecuta. Primero sí, arriba bebé. Sí, eso sí, arrancamos creo que el 19 de febrero en la pop. ¿Cómo te vas a ver ahí? Vas a hablar de todo, me imagino. Lo mío es el entretenimiento y la diversión, pero sí va a haber gente que va a hablar absolutamente de todo. ¿Qué pasó con la revista Caras? ¿Te afectó que te saquen o qué pasó ahí? Nah, ¿cómo me va a afectar? Para nada, es una opción. No pasa nada, está todo bien. Jenny Latorre dijo que te había enojado cuando te enteraste. No. ¿Esto no? Nah. Me tocó huevo todo eso. Tanto ir como no ir, estar como no estar. Nunca me importó ni nada de todo eso. ¿Cómo vienen esos papeles para la adopción? No, ya papeles no hacemos nada más, ahora solo es esperar. Me imagino que muy ansiosos. Sí, no ansiedad porque llegues, sino como siempre sale por alguna razón el tema, ¿entendés? Bueno, en las vacaciones, bueno, por diferentes cosas, cuando ves chicos, en el sentido de tema de conversación, no de ansiedad. Viste hablando con Nicole, va a tener un varón, ¿qué no podés contar? No, nada. Me mata. Creo que mi amistad con Nicole dura porque no, nada. Me imagino que está súper contenta, ansiosa. No, una felicidad absoluta, una alegría contenta. Está chocha. Fue muy emocionante cuando lo dijo ahí.